Prochilodus magdalenae es el nombre científico de uno de los manjares del río Sogamoso, el bocachico, pez preferido en la gastronomía colombiana y principal fuente de ingresos de los pescadores de la cuenca del río Magdalena. El 90% de la economía de nuestro subsistir en el pueblo. Es un rochilodontidae, tiene figura fusiforme, tiene su aleta, pues entre las estructuras para movimiento, pues las que tienen todos los peces, una aleta dorsal, una aleta caudal, aleta anal, pélvicas, la cabeza es pequeña, la forma de la boca está adaptada para ramonear. Necesitan cerca de nueve meses para alcanzar su etapa reproductiva. Las hembras ponen entre 60.000 y 150.000 huevos dependiendo de su tamaño, pero pocos sobreviven. Pero el problema en el medio natural es que cuando ya una vez los huevos están fecundados, hay muchos factores externos que pueden agredir al huevo, entonces están las corrientes, las piedras, otros peces. Ellos hacen el proceso migratorio, pero se ha demostrado también que también realizan recorridos cortos, como sucede aquí en el Magdalena Medio, que están los principales criaderos y centros de reproducción. El libro rojo de las especies dulceacuícolas de Colombia lo ubica en la categoría de vulnerable y en el límite del aprovechamiento pesquero sostenible. En la cuenca del Magdalena, a la cual pertenece el río Sogamoso, descendieron hasta en un 90% las capturas. De 38.000 toneladas en 1978, ya en 1999 y años siguientes, se capturan máximo 7.000 toneladas anuales. La razón sobre explotación, capturas en estado joven o preadulto y por debajo de la talla mínima legal. Desafortunadamente por la sobrepesca, sus niveles de captura han decrecido y en este momento es una especie que está prácticamente reportada ya como una especie en peligro crítico. Hay que tener en cuenta que el bocachico es una de las especies que está en la base de la pirámide trófica, de la pirámide alimenticia, es decir, es la base del alimento de otras especies onívoras y pisívoras del Magdalena. Si desaparece el bocachico, lógicamente van a desaparecer las especies que también dependen como alimento de ellas. Mientras se mantenga la sobrepesca y la consecuente reducción en las tallas de captura y continúe el uso de artes de pesca destructivos, como el taponamiento de ciénagas durante las migraciones, los trasmayos, deslizados y dinamita, la especie continuará en peligro de desaparecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!